Y yo no sé qué inventaré, se vuelve tu perfume en mi ser La nostalgia del ayer, y estoy preso en este invierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir, tu rostro vuelve a sonreír Yo no sé qué inventaré, se vuelve tu perfume en mi ser Pero no vino, nunca nos llegó, y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina, y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó, y yo jamás habré Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor Yo que fije las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley Sabrás que aún cuento los días Acá lo cantamos todos bien fuerte, vamos Esa te dejó, por eso Compasión no quiero, lástima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me hagas delirar ¡Pura caña! Yo he vuelto solo, y qué distinta la ciudad sin ti Anduve en los lugares, que de tu mano caminaba Viajo por las nubes Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero ayer conocí un cielo sin sol, un hombre sin suelo Un santo en prisión, una canción, triste sin dueño Y ahora sí que no puedo vivir sin el otro Y en la vida se va solo un hombre sin suelo Voy por la montaña, hasta que me abrace el mar Por la Pachamama, que nos da la libertad